Hola Piscis, bienvenida a la guía Angélica, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora mismo para ti es tu lectura del 22 al 28 de agosto, vamos a ver cómo se presentan las relaciones de Piscis empezando por temas del amor y con parejas, me hablan las cartas entonces de estar pasando tal vez tiempos tranquilos con la pareja, tiempos alegres, bonitos, pero de suma como tranquilidad, sobre todo parece ser que en este momento todas las responsabilidades que tenéis, todo lo que andáis llevando durante el año, este momento es como tranquilidad para quienes estén de vacaciones, como muchos en el hemisferio norte, pues se entiende, son momentos de relax donde entonces bajan las tensiones y por eso vuestra relación puede seguir adelante tranquilamente y bastante positiva, ¿vale? Así es que déjate llevar por esta semana de paz, de tranquilidad con la pareja y no creemos problemas donde no los hay, ¿ok? Vamos a ver cómo está Piscis que busca pareja donde puede estar recibiendo Piscis una propuesta de alguien que realmente tiene sentimientos hacia ti pero parece ser que Piscis no está muy por la labor de aceptar a esta persona me sale como que la tienes en el área de los amigos, de las amigas, de los compañeros, ¿sí? entonces puede tratarse efectivamente de un buen amigo, una buena amiga, pero también de un jefe, de un compañero de trabajo alguien que Piscis no quiere mezclar en su vida personal, en lo sentimental por lo menos pero que sepas que si hay sentimientos reales con esa persona, esa persona va a estar detrás tuyo en estos días va a intentar proponerte algo, va a estar camelándote, va a estar intentando lo que sea para lograr un acercamiento para salir en la zona de los amigos, las amigas y pasar a algo más personal, a algo más sentimental cambiar literalmente de área contigo a ver si Piscis se va a dejar, a ver si Piscis lo va a querer pero mira tú, como te veo yo, así como, no me fastidies tú quédate en esa área, no me gustas, no siento nada por ti vamos a ver o es tal vez Piscis quien lo está intentando con una amistad y le están dando calabazas vamos a ver qué pasa vámonos con los triángulos amorosos de Piscis Piscis en triángulo amoroso cómo se va a presentar esta semana ok me hablan de, mira, mira, las tres cartas son fogosas las tres cartas hablan de estar nuevamente compenetrados de solventar dudas que tal vez se tenía en la relación de dar tal vez una oportunidad más ante los problemas de volver a estar acaramelados de volver a vivir esa emoción, esos sentimientos, esa pasión porque de alguna forma las cartas lo que nos están hablando es de problemas que han venido tal vez deteriorando la relación haciendo que las cosas no funcionen como antaño como antes pero en eso, esta semana hay un click esta semana hay un rememorar esta semana hay un a ver qué pasa si continuamos vamos a ver cómo se encuentran los temas de dinero para Piscis en este momento cómo están las finanzas de Piscis Piscis te veo con finanzas bastante buenas finanzas que proceden me dicen las cartas del trabajo que traen estabilidad a tu hogar es una semana tranquila una semana tal vez de salir de restaurante, de fiesta, de cena de compartir con amigos porque te sientes bien porque te sientes que el dinero te alcanza porque te sientes que tienes todo el dinero necesario para todo lo que necesitas y hay todavía una sensación de dinero que sé que va a llegar que voy a recibir en cualquier momento un dinero extra o algo similar vámonos entonces a ver qué está pasando con Piscis que está trabajando ahora mismo qué pasa en ese trabajo qué pasa en tu profesión, en tu empresa ok las cartas me hablan de digamos cargas cargas que se están presentando tal vez porque tiene la empresa que rendir royalties y tenemos una sobrecarga laboral tal vez porque nos enfrentamos a impuestos vamos a decir a algún tipo de cliente que exige más de la cuenta o que no paga por lo cual Piscis se encuentra sobrecargado estresado siempre como tratando de adelantarse a los problemas para ver qué me pasa ahora ¿no? y problemas como que van saliendo por todos lados yo te diría viendo cómo están todas tus cartas en general yo te diría que oye como dicen el que tiene suerte en el amor no tiene suerte en el juego ¿cómo es? ¿cómo es el lema este? suerte en el juego desafortunado en el amor ¿no? y mira que te ha salido muy afortunado en el amor así es que esta semana tal vez sí que tenemos unas cargas profesionales sí que las cosas pues hay que tomárselas con calma vamos a ver si pedimos alguna cartita más justamente para aclarar esta sí ¿ves? hay exigencias hay cambios en la empresa hay digamos temas de de que a lo mejor sí la empresa está pasando por algunos problemas y las directrices son bastante pues negativas hacia el trabajador ¿eh? negativas hacia las funciones que tengo que hacer ahora o hacia los problemas que hay ahora mismo en la empresa ¿ok? pero entonces bueno dejar pasar la semana lo mejor que se pueda seguramente todo se aclara ¿ok? vámonos a ver qué pasa con Pisces que están buscando trabajo esta semana y a ver qué posibilidades hay de que lo encuentres ¡guau! bendiciones por un trabajo ¡guau! perfecto ¡genial! genial genial porque es un trabajo que está viniendo como una gran bendición te cae de sorpresa y es directamente un contrato de trabajo que recibes feliz de la vida así es que me alegro muchísimo por ti Pisces y ya sabes si estás también buscando un cambio de trabajo por ejemplo que toda esa presión que veíamos antes quieres lograr un cambio quieres este sería la semana ideal semana perfecta para presentarte semana para entrevistas semana en la cual poder presentar tu currículum en otras empresas y el estrés es muy grande así es que angelito mío espero de todo corazón que vaya todo excelentemente nos vemos pronto bye bye